¡Muy buenos días, criptotiburones! Hoy estamos en un formato nuevo presentando ya la criptocueva. Aquí está. Todavía tenemos alguna falla de audio, hay que colocar alguna cosilla y demás, pero ya está operativa. Lleva un tiempo de operativa, estamos haciendo, como habéis visto en la presentación, cosas ya distintas, ya empezando a darle forma a todo, la forma que tiene que tener. Y hoy quiero hablaros de algo que es muy importante. Hemos estado en estos últimos vídeos hablando mucho de ello, dominancia, precio, valor. Y creo que hay gente, por los comentarios que estoy viendo, que está confundiendo una cosa con la otra. Es decir, que Bitcoin sea el primero no quiere decir que sea el que más valor tenga, ni el que más valor tenga quiere decir que sea el que mejor precio tenga, ni el que más dominancia tenga vaya a ser bueno que tenga tanta dominancia. Me explico con todo este galimatías. Esto es un poco una locura. Bitcoin, evidentemente, es el número uno. Eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque es el más seguro. Todo lo que no sea Bitcoin empieza a perder seguridad. Y eso a nosotros no es que nos interese precisamente. Es algo que no queremos, ¿vale? Que perder en seguridad. Pero, claro, sin embargo, necesitamos X transacciones por segundo, ¿vale? Si vemos algunas blockchains, vemos que tienen Bitcoin 7, por ejemplo, Stellar tiene 1.000 transacciones por segundo. Sin embargo, Visa. Visa soporta 2.000 transacciones por segundo cada día. Es el trabajo medio normal que tiene. Se dice que puede llegar a 60 y tantas mil, pero bueno, se supone que 20.000 puede procesar por segundo. Por eso me preguntáis, ¿por qué dices que Bitcoin es una tecnología obsoleta? A ver, no. No es que sea una tecnología obsoleta. Es una mala forma de explicarme, ¿vale? Es una tecnología que no da el rendimiento que tiene que dar, al menos de momento. Es decir, es una tecnología muy nueva que tiene que llevar una evolución. No sabemos Bitcoin cómo va a evolucionar. En teoría, no puede evolucionar. Es decir, es así y es así. Punto. ¿Qué es lo que le da el valor a Bitcoin? ¿Bien? Entonces, ahora hablemos de dominancia. ¿Qué es mejor? ¿Estar en junio del 21 con el 42% de dominancia en 34-35.000 dólares? ¿O estar en mayo del 2018 con el 42% y en 9.500? No lo sé. Decídmelo vosotros. Si dependemos de la dominancia de una sola moneda, ¿qué pasa? Que el mercado se hace súper inestable en función de esa moneda. Es decir, si la dominancia del Bitcoin es muy grande, ¿vale? Cuanto más grande ha sido, mayor ha sido el batacazo. Entonces, no podemos depender de la dominancia de una sola moneda y de los caprichos que el mercado y los contrarios, ¿vale? A esa cripto, en un momento dado, puedan hacer contra nosotros. Son acciones de marketing puras y duras, muchas veces, un tuit y baja. ¿Por qué? Porque dependemos de una. Si eso estuviese más disuelto, la cosa sería diferente. Es lo mismo que cuando tú tienes una empresa y tienes un solo cliente. Cuando este cliente falla, tú mueres. Aquí pasa igual. Cuando Bitcoin falla, el mercado se va al carajo, todo el mercado. Y quien piense que el mercado de criptomonedas es Bitcoin solo, está muy equivocado. La evolución de Bitcoin, ¿vale? Son muchos de esos proyectos que hay ahí. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Un mercado estable? Si queremos un mercado estable, tendremos que tener una dominancia más pequeña. Tendremos X monedas, que sean las top, que tendrán cada una una dominancia bastante alta. Pero personalmente, yo prefiero un Bitcoin a 50.000, a 250.000 y a 300.000, pero con una dominancia del 20%. Bastante mejor. ¿Por qué? Porque será un mercado muchísimo más estable. Y es hacia lo que tiramos, que nadie se confunda. Es hacia lo que vamos. Tenemos un Bitcoin mucho más alto, pero con una dominancia del mercado mucho más baja. Hay otros proyectos que Bitcoin estará el primero, estará el segundo, estará el tercero. Da igual. ¿Vale? Es un valor que nosotros consideramos que es el número uno. Bien. A lo mejor mañana no es el número uno. Y por precio, que no por valor. ¿Vale? Cada cosa tiene su adjetivo correcto. La dominancia, ya hemos estado viendo un poquito lo que puede producir. ¿Vale? Segundo, el valor. El valor de un proyecto está dado por mil cosas. ¿Qué narices hace? ¿Qué problema resuelve? Y el precio es lo que manda en el mercado. Y esto va de dinero. Esto no va de creencias, de que yo soy pro Bitcoin, yo soy pro Ethereum, yo soy pro Cardano. Bueno, lo mismo mañana Cardano desaparece, Ethereum desaparece. Puede hacerlo. No, 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 no. Sí, puede hacerlo. ¿Que no es lo probable? No. Evidentemente. Hay un 90% de posibilidad de que no lo haga. Pero las cosas evolucionan y nosotros tenemos que ser flexibles y evolucionar con el mercado. Si no, nos estaremos engañando. Los forofos de Yahoo. Cuando Yahoo empezó a perder dominancia en el mercado de la .com, se fueron al carajo con Yahoo. Además hay que tener en cuenta que Bitcoin está concebido para ser una moneda deflaccionaria. No va a haber más de 21 millones de Bitcoin. Ahora hay 18.700 y pico mil, más o menos. Un cap de mercado muy importante. Luego hay que tener en cuenta, para el valor de un proyecto o de un token, decir, no solamente el problema que resuelve, sino que, ¿qué es? No todos, no os confundáis, que es que estáis muy confundidos, sobre todo los que sois muy nuevos. ¿Vale? No todos los tokens, ni mucho menos, son medios de pago. No están concebidos para eso. Son medios de comunicación, medios de acción. Entonces, para explicarlo es como si tú, en vez de invertir en las acciones típicas de una empresa, ¿vale? Inviertes en el proceso. Tú inviertes en el proceso directamente. Es decir, yo no quiero invertir en Airbus porque resulta que puede tener una administración desleal y paso de tal. O tengo, pues como me habéis comentado muchas veces en el grupo del Telegram, yo tengo acciones de Santander de 13.300 años o de Sabadell y estoy perdiendo dinero. Ya. Ahora bien, si a ti te dejaran e invertir directamente en la entrada y salida de dinero con las comisiones, ¿qué harías? ¿Comprarías acciones o entrarías al proceso, al hecho en sí, a invertir en el hecho? En vez de invertir en Airbus, ¿vale? Yo quiero invertir en el vuelo, en la entrega del avión. Queda el dinerito. Es el hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dan muchos de los proyectos de blockchain. Por eso tenemos que evaluar muy bien los tokens. Todo lo que son redes, ¿vale? Que cobran tasas por todos los proyectos que llevan dentro. Eso es dinero. Eso es el peaje. Eso es lo que quiero que entendáis. Que no todos los tokens, ni mucho menos, de hecho la mayoría no lo son, no son medios de pago. Igual que Bitcoin, en realidad no es un medio de pago. Es un medio acumulativo de valor. Es escaso, es muy seguro y es la gran ventaja que tiene sobre el resto, su seguridad. Luego tienes monedas que respetan más la privacidad. Como puede ser monero y también tiene 21 millones. Cuidado. No vayamos a... Ya sabemos que su algoritmo es diferente. Pero, por eso digo, una cosa es el precio, otra cosa es el valor y otra cosa es la dominancia. No confundáis una cosa. Uno no va a ser mejor Bitcoin de lo que ya es por estar primero, segundo, tercero. Da igual, en el CoinMarketCap, eso no importa. Su valor está ahí. Vamos a ver dónde va su precio, qué es lo que nos interesa. Estamos aquí por precios. O sea, a mí no me contéis historias en partículas coleccionables, ni que nadie me vaya a venir. Una película utópica de que no, yo me uno a Bitcoin, ¿vale? Porque creo que en un futuro va a ser bueno para la humanidad. Una polla de bezoya. Tú estás en Bitcoin porque... Es dinero. Porque estás ahorrando para en un futuro, posiblemente, tener una cantidad mejor de dinero de la que tienes ahora. Si no, ¿de qué? Si no estarías ayudando a tu vecino en vez de invertir en Bitcoin. Si creíais en mejorar a la humanidad. No digo que alguno no lo crea, ¿vale? Personalmente, yo ayudo a mi vecino. Pero creo que entendéis lo que os quiero decir. Estás aquí por dinero, punto. No por una creencia. Si estás por una creencia, mal vas. La historia de la humanidad ya nos ha dado varias lecciones sobre eso, ¿no? Entonces, después de haber visto todo esto, el tema del valor, de la dominancia, ¿qué es mejor? Estar en septiembre del 19 con un 70% de dominancia y 7.800 dólares de valor o de precio. O estar como estamos ahora. Menos dominancia, pero más precio. ¿Entendéis ahora el concepto de lo que os quiero decir? Espero que sí. Porque para eso es este vídeo. A día de hoy, por seguridad y por capacidad, Bitcoin sigue siendo el número uno. Bueno, en valor, no en precio, porque hay cosas que valen más, ¿vale? Hay monedas que valen más que Bitcoin. Y tienen, sin embargo, un cap de mercado menor. ¿Vale? Está ahí. Podéis verlo. Pero el concepto del valor de Bitcoin, por el que creemos que puede llegar a tener un precio muchísimo más alto, ese no va a cambiar o ni va a cambiar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es mejor ser holder o mejor ser trader? Da igual. Eso no importa. Si lo importante es que tú estés a gusto con lo que estás haciendo en el mercado. Que si eres holder no te tengas que preocupar para nada. Ni estar todos los días mirando a ver si sube, a ver si baja. Aquí me da una taquigardia. Si eres trader, pues ya, estarás más o menos atento en función de la periodicidad de tus trades. Ya está. Y no es mejor uno que otro. Simplemente son cosas diferentes. Es lo mismo. ¿Qué es mejor? ¿Ethereo 1 o Bitcoin? Son dos cosas completamente distintas. No podemos compararlas. ¿Puede Ethereum cargarse a Bitcoin? No es que se lo cargue. Que puede ser que en un momento dado esté el número uno y por cap de mercado. No importa. ¿Y qué? Es que eso no es importante. Es que esto no es una liga de fútbol. Lo importante es que todo llegue a buen fin. Y que nuestros bolsillos lleguen a buen fin también. Ese es el objetivo. No las creencias. Así que, bueno, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo. Y nos vemos esta tarde en el análisis. Chao, chao. 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 Chao, chao.